En el capítulo 8 del versículo 29 en adelante de San Juan, Jesús empieza a decir eso, que Él se va, pero que va a volver. Y dirá que cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto lo vamos a tener muy claro en el corazón y en la vida. Jesús no hizo nada más que actuar como Dios actuaría, porque es Dios. Dios puede actuar así. ¿Cómo actuó? ¿Cómo vivió? ¿Cómo entendió el sufrimiento? ¿Cómo entendió la muerte? ¿Cómo entendió hasta la persecución? ¿Cómo viviría Dios? ¿Cómo actuaría Dios? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos nosotros frente a situaciones que son dilemas, que nos llenan de pasión. Aquí tengo que vivir como Jesús, que vivió de acuerdo a lo que Dios le enseñó. Entonces le tengo que preguntar a Dios siempre, Señor, ¿en esto cómo debo actuar? ¿Cómo actuarías tú? ¿Cómo actuarías tú en esta situación? Como Jesús actuó y dámosle a Él que nos ayude a actuar de la misma manera en esas cosas que tú tienes que definir. Señor, voy a orar por ti. Te damos gracias, Señor, porque se acerca ya a los días santos. Y vemos cómo en los momentos límites de la vida de Jesús, lo único que hizo Él fue ser fiel al Padre del Cielo. A ti, Señor, ayúdanos igual que Jesús a entender la vida desde tu plan salvador. Bendícenos. Amén.